¿Quién mató a Zabedi? De Wilkie Collins Cierto anochecer, antes de que el médico se marchara, le pregunté cuánto tiempo creía que me quedaba de vida. Me dijo que no era fácil saberlo, que podía morir antes de que él regresara por la mañana o vivir hasta finales de mes. Al día siguiente, estaba lo bastante vivo para pensar en la salvación de mi alma, y como era católico, pedí que me trajesen un sacerdote. La historia de mis pecados, relatada en confesión, incluía haber faltado a mi deber y haber quebrantado las leyes de mi país. En opinión del sacerdote, y yo me mostré de acuerdo con él, tenía que reconocer públicamente mi culpa, si quería hacer acto de contrición como un buen católico inglés. Decidimos, por ese motivo, dividirnos el trabajo. Yo narré las circunstancias, mientras el reverendo padre cogía la pluma y modelaba la historia. He aquí el resultado. Capítulo primero A la edad de veinticinco años, ingresé en el cuerpo de policía londinense. Tras casi dos años cumpliendo con las severas y mal remuneradas tareas que caracterizan esa ocupación, me vi envuelto en la investigación oficial de mi primer caso serio y terrible, un caso nada menos que de asesinato. Las circunstancias fueron las siguientes. En aquella época, estaba destinado en una comisaría del norte de Londres, de la que, si me lo permiten, no daré más detalles. Cierto lunes me tocaba estar de guardia por la noche. Hasta las cuatro de la madrugada no ocurrió nada fuera de lo habitual. Era primavera, y entre el gas del alumbrado y el fuego de la chimenea, hacía demasiado calor en la oficina. Fui hacia la puerta para respirar un poco de aire fresco, lo que sorprendió al inspector de servicio, un hombre muy sensible al frío. Caían unas gotas, y la humedad era tan desagradable que no tardé en volver junto al fuego. No creo que llevase más de un minuto sentado, cuando alguien empujó violentamente la puerta de entrada. Una mujer visiblemente trastornada irrumpió en la habitación. —¿Es esta la comisaría? —preguntó sin aliento. El inspector, que bajo su aparente frialdad, ocultaba un carácter enérgico y nervioso, se dirigió a la mujer con brusquedad. —¡Válgame Dios! —¿Es que no ve usted acaso que esto es en efecto una comisaría? —¿Qué es lo que ocurre? —A lo que la mujer contestó con vehemencia. —Un asesinato. —Eso es lo que ocurre. —Por el amor de Dios, vengan conmigo. Ha sucedido en la casa de huéspedes de la señora Croscapel, en el número catorce de Lehigh Street. Una joven ha asesinado a su marido en plena noche. —Con un cuchillo señor. Dice que cree que lo ha matado mientras ella dormía. Confieso que me asusté al oír sus palabras, y el inspector también pareció impresionado. Ella era una muchacha joven e incluso en aquellas circunstancias, con el rostro desencajado por el terror y vestida de cualquier manera, no podía negarse que era muy bonita. Además era alta, y en conjunto debo confesar que en aquel momento pensé que respondía al prototipo de mi mujer ideal. Le acerqué una silla, y el sargento reavivó el fuego. En cuanto al inspector, no había nada que pudiera alterarlo. La interrogó con la misma frialdad que si se tratara de un caso de robo de poca cuantía. La muchacha, a las preguntas del inspector, respondió que no había visto a la víctima ni a su esposa, la supuesta asesina confesa. Al parecer sólo conocía el crimen de oídas. ¿Y qué papel representaba ella en todo esto, acaso era una huésped de la pensión? No señor, contestó la muchacha, soy la cocinera. ¿Y por qué no había ido a dar parte de lo sucedido el dueño de la pensión? Al parecer, según nos explicó la joven, estaba terriblemente afectado por lo acontecido, y una de las doncellas había ido en busca del médico. También la pobre muchacha estaba evidentemente muy afectada, y temblaba de pies a cabeza, sin dejar de llorar. El inspector puso su declaración por escrito, y luego le pidió que la leyera y estampara su firma. Con este proceder, lo único que pretendía era que se le acercara lo suficiente para oler su aliento. Cuando las personas declaran algo extraordinario, me explicó después el inspector, a veces uno se ahorra problemas asegurándose de que no están bebidas. También he conocido algunas que estaban locas, pero no es algo frecuente. Generalmente, podrás leerlo en su mirada. La joven se levantó y escribió su nombre, Rosella Talby. La prueba del inspector demostró que estaba sobria, y sus hermosos ojos azules, de expresión dulce y afable a pesar de estar enrojecidos por el llanto, le convencieron, tal como yo supuse, de que ella estaba en su sano juicio. El inspector decidió poner el caso en mis manos. Comprendí que, ni siquiera entonces, creía que la historia fuera cierta. Vuelve con ella a la pensión, me dijo. Tal vez sea una estúpida broma, o una pelea más ruidosa de lo normal. Compruébalo personalmente, y escucha la opinión del médico. Si se confirma la gravedad del asunto, avísanos enseguida, y no dejes que nadie entre o salga de la casa hasta que lleguemos. Un momento. ¿Sabes ya lo que has de decir si alguien quiere declarar algo por su cuenta? Sí, señor, contesté yo. Debo advertir a todos de que cualquier cosa que digan será puesta por escrito y podrá utilizarse en su contra. Muy bien, muchacho. Me dijo el consorna. Cualquier día de estos llegarás a inspector. Después se despidió de la joven y la dejó a mi cargo. Lee Hashtray no estaba muy lejos, y al salir de la comisaría, la muchacha y yo fuimos andando hasta allí. Durante el trayecto, pensé que el inspector había sido demasiado brusco con ella. Era natural que la joven estuviera molesta, como así parecía. ¿Acaso el inspector piensa que se trata de una broma? exclamó, ojalá estuviera tan asustado como yo. Es la primera vez que trabajo de criada, señor, y pensaba que había encontrado un lugar respetable. Yo apenas intercambié dos palabras con ella, a decir verdad, estaba bastante nervioso por la misión que me habían encomendado. Al llegar a la casa, alguien abrió la puerta, antes de que yo tuviera tiempo de llamar. Un caballero salió, y resultó ser el médico. Se detuvo nada más verme. Debe tener mucho cuidado, agente, me dijo. He hallado al hombre boca arriba, en la cama, muerto, con el cuchillo que lo ha matado todavía clavado. Al oír esto, creí necesario enviar a alguien a la comisaría. ¿Dónde podría encontrar a un mensajero de confianza? Me tomé la libertad de preguntar al doctor si no le importaría repetir sus palabras a la policía. La jefatura le venía casi de camino a casa. Accedió amablemente a mi petición. La patrona, la señora Croscapel, se reunió con nosotros mientras hablábamos. Aún era una mujer joven, y no parecía fácil de intimidar, ni siquiera por un asesinato en la casa. Su marido estaba en el pasillo, detrás de ella. Tenía edad suficiente para ser su padre, y temblaba hasta tal punto, y su rostro reflejaba tanto terror, que cualquiera podría haber pensado que él era el culpable. Quité la llave de la puerta de entrada a la pensión, después de asegurarme de que estaba bien cerrada. Nadie puede abandonar la pensión, ni entrar en ella, hasta que venga el inspector, anuncié. Y ahora debo registrar el edificio para comprobar si se han forzado puertas o ventanas. La señora Croscapel me indicó que en la puerta del patio había una llave, pero que siempre estaba cerrada, se ofreció a acompañarme para comprobarlo. Priscila vino con nosotros. Después su patrona le ordenó que encendiera el fuego de la cocina para preparar el té. —A algunos de nosotros nos sentará bien una taza, comentó la señora Croscapel. Yo le comenté, un poco sorprendido que, dadas las circunstancias, se tomaba las cosas con mucha calma. Ella me repuso que la patrona de una casa de huéspedes no podía permitirse el lujo de perder los nervios, pasara lo que pasara. Encontré la puerta del patio cerrada con llave y las contraventanas de la cocina con el cerrojo echado. La cocina y la puerta trasera estaban, asimismo, atrancadas. No había nadie escondido en ningún lugar. Volví a subir las escaleras e inspeccioné el ventanal de la sala que daba a la fachada. De nuevo, unas contraventanas firmemente cerradas demostraban la seguridad de la habitación. Oí una voz cascada a través de la puerta de la salita trasera que decía, —El agente puede entrar si promete no mirarme. Me volví hacia la patrona en busca de alguna aclaración. —Es mi huésped, la señorita mi bus, contestó, una dama de lo más respetable que se aloja en esta planta. Cuando entré en el cuarto, vi algo cuidadosamente enrollado en la colcha de la cama. La pudorosa señorita mi bus se había hecho invisible de ese modo. Una vez convencido de la seguridad de la parte baja de la casa y con las llaves en mi bolsillo, me dispuse a subir al piso de arriba. Mientras subíamos la escalera, pregunté si habían recibido alguna visita el día anterior. Sólo habían venido dos personas, amigas de los huéspedes, y la señora Croscapel las había despedido personalmente en la puerta. Mi siguiente pregunta estuvo relacionada con sus inquilinos. En la planta baja, se alojaba la señorita mi bus. En el primer piso, y ocupando las dos habitaciones, el señor Barfield, un solterón que trabajaba en una oficina de comercio. Una planta más arriba, en el dormitorio que daba a la fachada, el señor John Zabady, la víctima, y su mujer, en el cuarto del fondo, el señor Deluc, representante de una compañía de cigarros, y supuestamente un caballero criollo de la Martinica. En la guardilla delantera, el señor y la señora Croscapel, y en la que daba al patio, la cocinera y la doncella. Y estos eran los habitantes que tenía regularmente la pensión. Pregunté por las criadas. Dos muchachas excelentes, replicó la patrona, de otro modo, no servirían en mi casa. Llegamos al segundo piso, y encontramos a la doncella de guardia ante la puerta del dormitorio principal. No era tan agraciada como la cocinera y, como es natural, estaba muy asustada. Su señora le había ordenado que se quedara allí para avisar si la señora Zabady, a la que tenían encerrada en el cuarto, se ponía violenta. Mi llegada liberó a la doncella de su responsabilidad. Corrió escaleras abajo para reunirse con su compañera en la cocina. Pregunté a la señora Croscapel cómo y cuando se habían enterado del asesinato, a lo que ella contestó. Poco después de las tres me despertaron los gritos de la señora Zabady. La encontré aquí en el rellano, y el señor Deluc, muy alarmado, intentaba tranquilizarla. Como duerme en la habitación contigua, sólo tuvo que abrir la puerta cuando sus gritos le despertaron. Mi querido John ha sido asesinado. Y yo soy la única culpable, lo maté dormida, repetía una y otra vez con desesperación, hasta que cayó desvanecida. El señor Deluc y yo la llevamos de vuelta a su dormitorio. Los dos creíamos que la pobre criatura se había vuelto loca por culpa de alguna espantosa pesadilla. Pero cuando nos acercamos a la cama, no me pregunte lo que vimos, el doctor ya se lo ha contado. Durante una época trabajé de enfermera en un hospital, y me acostumbré a ver las cosas más horribles. Sin embargo, se me heló la sangre y la cabeza empezó a darme vueltas. En cuanto al señor Deluc, pensé que iba a desmayarse. Después de oír esto, pregunté si la señora Sabed y había dicho o hecho algo extraño desde que era huésped de la señora Crosscapel. ¿Acaso cree que no está en su sano juicio? Quiso saber la patrona. Lo cierto es que cualquiera sería de su opinión, ante una joven que se acusa a sí misma de haber asesinado a su marido mientras estaba dormida. Lo único que puedo decir es que, hasta esta madrugada, jamás había conocido a una personita más pacífica, juiciosa y educada que la señora Sabed y. Recién casada, imagínese, y enamorada hasta los tuétanos de su infortunado esposo. Yo diría que, entre las gentes de su nivel social, eran una pareja modélica. No quedaba nada más por decir en el rellano de la escalera. Abrimos la puerta y entramos en el cuarto. Capítulo II El cuerpo sin vida de Sabed y estaba en la cama, acostado boca arriba, tal como lo había descrito el médico. En el lado izquierdo de su camisa de dormir, justo sobre el corazón, la tela ensangrentada contaba su espantosa historia. Por lo que uno era capaz de juzgar, contemplando de mala gana aquel rostro sin vida, debía de haber sido un hombre muy guapo. Era una visión que acongojaría a cualquiera, pero creo que el momento más doloroso para mí fue cuando reparé en su desdichada mujer. Estaba en el suelo, acurrucada en un rincón, una mujer pequeña y morena, vestida con elegancia, de colores muy vivos. Su cabello negro y sus enormes ojos castaños parecían intensificar aún más la terrible palidez de su rostro. Nos miraba fijamente, como si no nos viera. Le hablamos, y no salió una sola palabra de sus labios. Si no se hubiera retorcido sin cesar los dedos, y no se hubiese estremecido de vez en cuando, como si tuviera frío, cualquiera podría pensar que estaba muerta, al igual que su marido. Me acerqué a ella, y traté de levantarla. La joven se echó hacia atrás, con un grito que me dio escalofríos, y no por lo estentorio, sino porque se acercaba más al gemido de un animal que al de un ser humano. Por muy tranquila y serena que se hubiera mostrado siempre ante la patrona de la casa de huéspedes, lo cierto es que ahora se encontraba fuera de sí. Es posible que me suscitara lástima, o que yo estuviera totalmente trastornado, lo único que sé es que no me pareció posible que fuera culpable. Incluso llegué a decir a la señora Croscapel. No creo que lo hiciera ella. Mientras pronunciaba estas palabras, alguien llamó a la puerta de la calle. Bajé enseguida las escaleras y dejé entrar, con gran alivio, al inspector, acompañado de uno de nuestros hombres. Esperó a que yo le contara lo ocurrido, antes de subir, y expresó su conformidad con los pasos que había seguido. Todo parece indicar que alguien de la casa ha cometido el asesinato, comentó. Y después de decir esto, dejó al otro agente en la planta baja y subió conmigo al segundo piso. Llevaba menos de un minuto en la habitación, cuando descubrió un objeto que a mí me había pasado inadvertido. Se trataba de la navaja con la que se había cometido el delito. El médico la había encontrado en el cuerpo de la víctima, la había extraído para examinar la herida, y la había dejado en la mesilla de noche. Era una de esas navajas tan prácticas, que tienen una sierra, un sacacorchos y otros utensilios parecidos. La enorme hoja volvía a cerrarse, una vez abierta, con un resorte. Excepto en los lugares donde estaba manchada de sangre, seguía tan brillante como el día de su compra. Había una pequeña placa en el mango de asta, con una inscripción a medio grabar donde se leía, para John Zabarideh, y aunque parezca extraño, ahí se interrumpía. ¿Quién o qué había detenido el trabajo del grabador? Era imposible adivinarlo. Sin embargo, el inspector encontró ese detalle muy alentador. —¡No servirá de ayuda! —exclamó. Luego, sin dejar de mirar a la pobre criatura en el rincón, escuchó lo que la señora Crosscapel tenía que contarle. Cuando ésta terminó de hablar, el inspector quiso conocer al huésped que dormía en la habitación contigua. El señor De Luca apareció en la puerta del dormitorio, pero el espectáculo que vio en el interior le hizo volver la cabeza, horrorizado. Iba envuelto en un maravilloso batín azul, con cinturón y orlas de color dorado. Su escaso pelo rizado caía en tirabuzones, si eran artificiales o no, soy incapaz de decirlo. Tenía la tez aceitunada. Sus ojos color marrón verdoso, eran de esos que se llaman saltones, daba la sensación de que podrían saltar de su rostro en cualquier momento. Llevaba el bigote y la perilla cuidadosamente engominados, y para completar la estampa, tenía un cigarro largo y negro en la boca. Ante nuestra mirada de reprobación se creyó obligado a explicarse. No piensen que es insensibilidad ante esta horrible tragedia. Tengo los nervios destrozados, y sólo fumando logro serenarme un poco. Les ruego que me disculpen y tengan compasión de mí. El inspector interrogó a este testigo a fondo, y sin demasiados miramientos. No era un hombre que se dejara engañar por las apariencias, pero comprendí que el señor Deluc estaba muy lejos de gustarle, y que desconfiaba de él. No nos dijo nada que no me hubiera contado ya la señora Croscapel. Cuando el inspector ya no tuvo nada más que preguntarle, el señor Deluc regresó a su habitación. ¿Cuánto tiempo lleva el señor Deluc alojado con ustedes? preguntó el inspector, en cuanto aquel se dio la vuelta. Cerca de un año, respondió la patrona. ¿Les facilitó referencias? Todo lo buenas que podíamos desear. Acto seguido, dio los nombres de unos comerciantes que tenían una famosa compañía de cigarros en la serie. El inspector anotó aquella información en su libreta. Preferiría no extenderme en lo que ocurrió a continuación, resulta demasiado penoso para detenerme en ello. Únicamente les diré que la pobre señora Sabedí, fue llevada a comisaría en un carruaje. El inspector se quedó con la navaja y con un libro que encontramos en el suelo, titulado El mundo del sueño. Cerramos con llave el baúl con todas sus pertenencias, además de la puerta del dormitorio. Las dos llaves quedaron a mi cargo. Me ordenaron permanecer en la casa e impedir que nadie la abandonara, hasta que tuviera noticias del inspector. Capítulo tercero La investigación judicial fue aplazada y el interrogatorio ante el magistrado concluyó con un auto de prisión preventiva. La señora Sabedí no estaba en condiciones de seguir los trámites en ninguno de los dos casos. El médico declaró que una terrible impresión la había dejado completamente postrada. Cuando le preguntaron si creía que había estado en sus cabales antes del asesinato, se negó a contestar de forma categórica. Pasó una semana. El hombre asesinado recibió sepultura, y su anciano padre asistió al funeral. De vez en cuando, veía a la señora Croscapel y a las dos criadas, con el fin de que me facilitaran más datos sobre algún detalle de interés. Tanto la cocinera como la doncella habían avisado de su marcha con un mes de antelación, negándose, por su propio bien, a continuar en una casa que había sido escenario de un crimen. Los nervios del señor Delucle empujaron, a sí mismo, a mudarse, al parecer, los sueños más terribles alteraban su reposo. Pagó la sanción estipulada, y se marchó sin previo aviso. El huésped de la primera planta, el señor Barfield, conservó sus habitaciones, pero obtuvo permiso de sus jefes para ausentarse, y se refugió en el campo con unos amigos. La señorita Mibus fue la única que se quedó, en su salita de la planta baja. Cuando uno se siente cómodo a mi edad, dijo la anciana, no hay nada que le haga cambiar de alojamiento. Un asesinato dos pisos más arriba, es casi lo mismo que un asesinato en la casa vecina. La distancia, como puede ver, es lo único que importa. A la policía le era indiferente lo que hicieran los huéspedes. Teníamos hombres de paisano vigilando la pensión noche y día. Seguíamos discretamente a los que se marchaban, y a partir de ese momento, los agentes de su distrito no les quitaban el ojo de encima. Mientras no pudiéramos someter a interrogatorio y escuchar la extraordinaria declaración de la señora Sabedí, y dado que hasta entonces, habíamos sido incapaces de seguir la pista de la navaja y de llegar hasta su comprador, estábamos decididos a impedir que cualquier persona que hubiese estado en la pensión de la señora Crosscapel la noche del asesinato, se nos escabullera. Capítulo cuarto Quince días más tarde, tras ser sometida a los estudios médicos pertinentes, la señora Sabedí estuvo lo bastante recuperada para prestar declaración. En esta ocasión, el médico fue rotundo al afirmar que la joven estaba en su sano juicio. La señora Sabedí, según ella misma nos explicó, había trabajado de criada. Durante sus últimos cuatro años de servicio, había ocupado el puesto de doncella de la señora, en casa de una familia residente en Dorsetsire. El único defecto que le habían encontrado allí era que, de vez en cuando, padecía sonambulismo, lo que obligaba a otra criada a dormir en su mismo cuarto, con la puerta bien cerrada y la llave debajo de la almohada. Por lo demás, la doncella fue descrita por su señora como un auténtico tesoro. En los últimos seis meses que vivió en esa casa, un joven llamado John Sabedí entró a trabajar de la callo, con muy buenas recomendaciones. No tardó en enamorarse de la encantadora doncella, y ella le correspondió. Es muy posible que hubieran tenido que esperar años y años antes de que su situación económica les permitiera casarse, de no haber sido por la muerte del tío de Sabedí, que le dejó una pequeña fortuna de dos mil libras. Para unas personas de su posición, era una riqueza suficiente para hacer lo que quisieran, y salieron de la casa donde habían servido juntos, para contraer matrimonio. El joven marido era un hombre prudente. Decidió invertir su pequeño capital del modo más ventajoso, dedicándose a la cría de ovejas en Australia. Su mujer no puso ninguna objeción. Estaba dispuesta a seguir a John al fin del mundo. Así pues, pasaron su breve luna de miel en Londres, a fin de ver con sus propios ojos, el barco donde iban a hacer la travesía. Eligieron la pensión de la señora Croscapel, porque el tío de Sabedí siempre se había alojado allí cuando visitaba Londres. Faltaban diez días para embarcarse. Eso proporcionó a la joven pareja unas agradables vacaciones, y la posibilidad de disfrutar cuanto quisieran de los monumentos y espectáculos de la gran ciudad. La primera noche fueron al teatro. Los dos estaban acostumbrados al aire fresco del campo, y el calor y el gas del alumbrado les parecieron asfixiantes. Sin embargo, aquel pasatiempo nuevo para ellos les agradó tanto que, al día siguiente, decidieron asistir a otro espectáculo. En esa segunda ocasión, John Zabeddy encontró el calor insoportable. Salieron del teatro, y llegaron a su alojamiento cerca de las diez en punto. Oigamos el resto de la historia de labios de la propia señora Zabeddy. Nos quedamos charlando un rato en nuestro dormitorio, y el dolor de cabeza de John empeoró. Le convencí de que se acostara, y apagué la vela, a fin de que pudiera dormirse antes. Pero estaba demasiado inquieto para conciliar el sueño. Me pidió que le leyera algo. Los libros siempre le adormecían. Aún no había empezado a desnudarme, de modo que volví a encender la vela y abrí mi único libro. John lo había descubierto en el kiosco de libros de la estación, y se había fijado en él porque se titulaba El mundo del sueño. Solía bromear conmigo por ser sonámbula, y me lo regaló con estas palabras, aquí tienes algo que seguro te interesará. No llevaba ni media hora leyendo cuando se quedó profundamente dormido. Como no estaba cansada, continué la lectura en voz baja. Lo cierto es que el libro me interesaba mucho. Una de sus historias era terrible y me impresionó vivamente, la historia de un hombre que apuñalaba sonámbulo a su propia mujer. Pensé en cerrar el libro después de aquello, pero cambié de opinión y seguí leyendo. Los capítulos siguientes no eran tan emocionantes. Estaban llenos de eruditas explicaciones sobre por qué conciliamos el sueño, que pasa en nuestros cerebros cuando estamos inconscientes, y esa clase de cosas. Y acabé quedándome también amodorrada, en el sillón junto a la chimenea. No recuerdo a qué hora me acosté, ni cuánto tiempo estuve dormida, ni si tuve algún sueño o no. La vela y el fuego se habían consumido, y estaba oscuro como boca de lobo cuando me desperté. Ni siquiera sé por qué lo hice, a menos que fuera por el frío que hacía en la habitación. Había una vela de repuesto en la repisa de la chimenea. Encontré la caja de cerillas y la encendí. Fue entonces cuando, por primera vez, me volví hacia la cama y lo vi. Había visto el cadáver de su marido, asesinado mientras ella dormía junto a él, y el mero recuerdo hizo que la pobre criatura se desmayara. El interrogatorio se suspendió. La joven recibió toda clase de cuidados y atenciones, el capellán estaba tan preocupado por su bienestar como el médico. No he mencionado las declaraciones de la patrona y de las criadas. Fueron tomadas por simple formalidad. Lo poco que sabía no probaba nada contra la señora Sabedí. La policía fue incapaz de descubrir algo que confirmase su primera y enloquecida acusación contra sí misma. Los señores de la última casa donde había trabajado hablaron de ella en los términos más elogiosos. Habíamos llegado a un punto muerto. Se había juzgado más oportuno no sorprender al señor Deluc, por el momento, citándolo como testigo. La acción de la ley, sin embargo, se precipitó en esta ocasión al recibir un escrito privado del capellán. Después de entrevistarse dos veces con la señora Sabedí, el reverendo caballero estaba convencido de que la joven era totalmente inocente de la muerte de su marido. No consideró justificado repetir unas palabras que le habían dicho de manera confidencial. Se limitó a recomendar que citasen al señor Deluc para que compareciera en el siguiente interrogatorio. Y siguieron su consejo. Cuando se reanudó la investigación, la policía no tenía ninguna prueba contra la señora Sabedí. Para cumplir con todos los requisitos, fue conducida al banquillo de testigos. Apenas se mencionó cómo había ella descubierto el cadáver de su marido cuando despertó a altas horas de la madrugada. Únicamente se le hicieron tres preguntas importantes. En primer lugar, sacaron la navaja. ¿La había visto alguna vez en manos de su marido? Nunca. ¿Sabía algo de ella? Nada en absoluto. En segundo lugar, ¿ella o su marido cerraron con llave la puerta del dormitorio cuando volvieron del teatro? No. ¿La cerró ella más tarde? No. En tercer lugar, ¿tenía alguna razón para creer que había asesinado Sonámbula a su marido? Ninguna, si no fuera porque estaba fuera de sí en ese momento, y porque el libro le había metido esa idea en la cabeza. Después de estas declaraciones, enviaron fuera de la sala a los demás testigos. El motivo fue la lectura del escrito del capellán. Preguntaron a la señora Sabedí si había ocurrido algo desagradable entre el señor de Luc y ella. Sí, contestó ella, explicando a continuación lo siguiente. El señor de Luc la había cogido desprevenida en las escaleras, había tenido el atrevimiento de decirle que la amaba, y había llevado aún más lejos el insulto, intentando besarla. Ella le había abofeteado y le había dicho que, si volvía a comportarse de ese modo, se lo contaría a su marido. Él se había puesto furioso y había exclamado, «Se arrepentirá de esto, señora». Después de consultarlo, y a petición de nuestro inspector, decidieron no informar todavía al señor de Luc de las declaraciones de la señora Sabedí. Cuando los testigos volvieron a la sala, el señor de Luc repitió el mismo testimonio que le había dado previamente al inspector, entonces le preguntaron si sabía algo de la navaja. La miró sin el menor atisbo de culpabilidad en su rostro, y juró no haberla visto jamás hasta ese momento. La nueva investigación llegó a su fin sin que hubiéramos descubierto nada. Pero seguimos vigilando al señor de Luc. Y dedicamos nuestros siguientes esfuerzos a tratar de relacionarlo con la compra de la navaja. El resultado volvió a ser desalentador. Parecía como si realmente hubiera una especie de adversidad en el caso. No nos costó averiguar, por la marca que había en la hoja, que el mayorista era de Seffield. Pero fabricaba miles de navajas similares, y las vendía en todas partes. En cuanto a dar con la persona que había grabado la inscripción a medias, sin saber dónde o quién la había comprado, habría sido más fácil encontrar una aguja en un pajar. Nuestro último recurso fue fotografiar la navaja, con la inscripción boca arriba, y enviar una copia a todas las comisarías del país. Al mismo tiempo, estudiamos a fondo al señor de Luc. Lo que quiero decir es que investigamos su pasado, por si había conocido antes a la víctima, y había tenido alguna disputa o rivalidad con él a causa de una mujer. Pero no nos vimos recompensados con semejante hallazgo. Descubrimos que de Luc había llevado una vida disipada, y había elegido siempre las peores compañías. Pero se había preocupado de no infringir la ley. Un hombre puede ser un vagabundo y un libertino, puede insultar a una dama, puede amenazarla lleno de ira porque su rostro acaba de ser abofeteado, pero no podemos deducir, de estas manchas en su carácter, que haya asesinado al marido a altas horas de la madrugada. De modo que, cuando nos llamaron, una vez más, para presentar nuestro informe, seguíamos sin tener pruebas. Las fotografías tampoco lograron descubrir al propietario de la navaja, ni explicar el motivo de la inscripción a medio grabar. Se permitió que la infortunada señora Saavedí regresara con sus amigos, siempre que se comprometiera a volver si su presencia era requerida. Los artículos de los periódicos empezaron a preguntarse cuántos asesinos más conseguirían despistar a la policía. Las autoridades de la hacienda pública ofrecieron una recompensa de 100 libras por la información necesaria. Pero pasaron las semanas y nadie reclamó el dinero. Nuestro inspector no era un hombre que se rindiera fácilmente. Prosiguieron las investigaciones y los interrogatorios. No es necesario hablar de ellos. Fuimos derrotados y, en lo que se refiere a la policía y al público, ahí terminó la historia. El asesinato del pobre recién casado no tardó en caer en el olvido, como otros crímenes sin resolver. Sólo un oscuro individuo fue lo bastante necio para intentar esclarecer, en sus horas libres, el enigma de quien mató a CBD. Pensaba que ascendería al puesto más elevado del cuerpo policial si triunfaba allí donde sus superiores habían fracasado, y aunque todos se reían de él, se aferró a su pequeña ambición. Para no andarme con rodeos, ese hombre era yo. Sin pretenderlo, he sido un poco desconsiderado al contar mi historia. Dos personas no vieron nada malo en mi resolución de seguir investigando por mi cuenta. Una de ellas fue la señorita Mibus, y la otra, Rossella Tauby, la cocinera. A la señorita Mibus, para empezar con la dama, le había indignado la resignación con que la policía había aceptado su derrota. Era una mujer enjuta y menuda, de mirada expresiva, que no se mordía la lengua. Es algo que me resulta familiar, afirmó. Sólo hace falta volver la vista tras un año o dos. Recuerdo un par de casos de asesinato en Londres, y los criminales nunca fueron encontrados. Yo también soy un ser humano, y me pregunto si no seré la próxima víctima. Es usted un joven muy apuesto, me dijo, y me gustan su valor y su perseverancia. Puede venir siempre que lo desee, y diga que viene a visitarme si le ponen algún impedimento para entrar. Una cosa más. Me sobra mucho tiempo y no tengo un pelo de tonta. Aquí, en la planta baja, veo a todos los que entran y salen de la casa. Déjeme su dirección, es posible que todavía le consiga alguna información. A pesar de sus buenas intenciones, la señora Mibus no tuvo ocasión de ayudarme. Pensé que, de las dos mujeres, Rossella Talby sería probablemente la más útil. En primer lugar, era inteligente y muy activa, y como aún no había encontrado un buen empleo, no tenía que dar cuenta a nadie de sus movimientos. En segundo lugar, era una mujer en la que yo podía confiar. Antes de abandonar su hogar para colocarse de criada en Londres, el rector de su parroquia natal le escribió una carta de recomendación, de la que adjunto una copia. Decía lo siguiente. Es una satisfacción para mí, recomendar a Rossella Talby para cualquier empleo respetable que pueda desempeñar. Sus padres son personas ancianas y enfermas, cuyos ingresos han disminuido en los últimos tiempos, y tienen una hija más joven que mantener. En lugar de ser una carga para sus progenitores, Priscila se dirige a Londres para entrar en el servicio doméstico y ayudar a la familia con su sueldo. Esta circunstancia habla por sí sola. Hace muchos años que conozco a los Talby, y lo único que lamento es no tener ningún puesto libre en mi casa para esta bondadosa muchacha. Firmado Henry Darrington, rector de Roth Después de leer estas palabras, podía pedir tranquilamente a Priscila que me ayudara a reabrir el misterioso caso de asesinato, con muy buenos propósitos. Tenía el convencimiento de que lo sucedido en la pensión de la señora Crosscapel no había sido aún bien investigado. Para continuar mis pesquisas, pregunté a Priscila si sabía algo que pudiera relacionar a la otra criada con el señor de Luc. No quisiera que las sospechas recayeran en una persona inocente, contestó de mala gana. Además, trabajé tan poco tiempo con ella. Dormí en su mismo cuarto, señalé, y tuvo usted muchas oportunidades de observar cómo se comportaba con los huéspedes. Si le hubieran preguntado esto en el interrogatorio, habría contestado con sinceridad. Este argumento pareció convencerla. Sus datos arrojaron nueva luz sobre el señor de Luc, y sobre el caso en general. Actué de acuerdo con esa información. Fue un trabajo lento, debido a las exigencias de mis responsabilidades cotidianas, pero, con la ayuda de Priscila, avancé resueltamente en la dirección que me había propuesto. Además de esto, debía otras cosas a la hermosa cocinera de la señora Crosscapel. Antes o después tendré que confesarlo, así que ¿por qué no hacerlo ahora? Supe por primera vez lo que era el amor gracias a Priscila. Conocí los besos más maravillosos gracias a Priscila. Y, cuando le pedí que se casara conmigo, no me respondió que no. He de reconocer que pareció algo triste, y dijo. ¿Cómo pueden pensar en casarse algún día, dos personas tan pobres como nosotros? No tardaré en dar con la pista que mi inspector no ha logrado encontrar. Entonces, amor mío, podré casarme contigo. En nuestra siguiente cita, hablamos de sus padres. Yo ya era su prometido. A juzgar por lo que había oído sobre el comportamiento de otras personas en mi situación, pensé que lo más correcto era conocer a sus progenitores. Priscila se mostró de acuerdo, y escribió a casa ese mismo día para decir que nos esperaran al final de la semana. Me quedé de guardia por la noche, y conseguí, de ese modo, casi todo el día siguiente libre. Me vestí con sencillez, y sacamos nuestros billetes de tren hasta Yatelán, la estación más cercana al pueblo donde vivían los padres de Priscila. Capítulo VI El tren se detuvo, como de costumbre, en la ciudad de Waterbank. Como Priscila se ganaba la vida de costurera, mientras no encontraba otra colocación, y había trabajado hasta muy tarde, estaba agotada y tenía sed. Bajé del vagón para comprar un poco de gaseosa. La estúpida jovencita de la cantina fue incapaz de sacar el tapón de la botella y se negó a dejar que la ayudara. Cogió un sacacorchos y lo introdujo torcido. Perdí la paciencia y le quité la botella de las manos. Cuando acababa de sacar el tapón, tocaron la campana en el andén. Serví rápidamente la gaseosa en un vaso, pero el tren empezaba a moverse cuando salí de la cantina. Los mozos de estación me detuvieron cuando intentaba saltar al vagón. Me quedé atrás. Tan pronto como recuperé la calma, consulté el horario de trenes. Habíamos llegado a Waterbank a la una y cinco, y Yatelán, la siguiente estación, estaba a diez minutos. Solo podía confiar en que Priscila mirase también el horario y me esperara. Si hubiera intentado ir andando de una estación a otra, habría perdido tiempo en vez de ganarlo. No tardaría en llegar otro tren, y me entretuve visitando la ciudad. Con todo mi respeto a sus habitantes, Waterbank es un lugar muy aburrido para los forasteros. Subí por una calle y bajé por otra, y me detuve a mirar una tienda que llamó mi atención, no por algo que viera en ella, sino porque era el único comercio con los postigos cerrados. Habían fijado en ellos un cartel, anunciando el alquiler del local. El nombre y el negocio del antiguo comerciante se leían en las tradicionales letras pintadas, James Wackham, cuchillero, etc. Por primera vez, me di cuenta de que habíamos olvidado un obstáculo en nuestro camino al distribuir las fotografías de la navaja. Ninguno de nosotros habíamos recordado que cierto número de cuchilleros quedaría fuera de nuestro alcance, unas veces por haberse jubilado, y otras por haberse declarado en quiebra. Yo siempre llevaba encima una copia de la fotografía, así que pensé, he aquí una posibilidad remota de que la navaja nos conduzca hasta el señor de Luc. Después de tocar dos veces la campanilla, un viejo muy sucio y muy sordo, abrió la puerta de la tienda. «Será mejor que suba las escaleras y hable con el señor Scorrier, en el último piso», dijo. «Puse los labios en la trompetilla del anciano, y le pregunté quién era el señor Scorrier. El cuñado del señor Bicom. El señor Bicom ha muerto. Si quiere comprar su negocio, dígaselo al señor Scorrier». Al oír su respuesta, me dirigí a la planta superior, y encontré al señor Scorrier grabando unas letras en una placa de latón. Era un hombre de mediana edad, con rostro cadavérico y ojos vidriosos. Después de pedirle disculpas, saqué la fotografía. «Si me permite señor, ¿sabe algo de la inscripción de esta navaja?», inquirí. Cogió su lupa para mirarla. «¡Qué curioso!» Exclamó en voz baja. «Recuerdo ese extraño nombre. Sabedi». «Sí señor, yo la grabé, hasta donde llega. Me gustaría saber que me impidió terminarla. El nombre de Sabedi, y la inscripción a medias, habían aparecido en todos los periódicos de Inglaterra. Y él se tomaba el asunto con tanta calma que yo no supe cómo interpretar su respuesta. ¿Acaso era posible que no hubiera leído la noticia del asesinato? ¿O se trataba de un cómplice con un increíble dominio sobre sí mismo? «Perdone», le dije, «lee usted los periódicos». «Jamás». «Tengo la vista muy cansada». «Me abstengo de leer por el bien de mi trabajo», contestó. «¿No ha oído mencionar el nombre de Sabedi?» «Quizá de labios de alguien que sí lea los periódicos». «Es muy probable, pero no preste atención». «Cuando acabo mi jornada laboral, doy un paseo». «Luego ceno, bebo unos traguitos de ponche y fumo mi pipa». «Y después, me acuesto». «Quizá le parezca una existencia aburrida». «Pero fui muy desgraciado en mi juventud, Señor». «Y ganar lo justo para vivir y tener un poco de reposo, antes de descansar para siempre en la tumba, es todo cuanto deseo». «Hace mucho tiempo que el mundo gira sin mí». «Y es lo mejor». «El pobre hombre era sincero». «Me sentí avergonzado de haber dudado de él». «Volví al asunto de la navaja». «¿Sabe dónde fue comprada y por quién?». «Le pregunté». «Mi memoria no es tan buena como antes», replicó. «Pero tengo algo que me sirve de ayuda». «Sacó de un armario un viejo y sucio álbum, en el que, por lo que pude ver, había pegado tiras de papel escritas a mano». «Consultó un índice y abrió una página». «Su rostro sombrío pareció revivir durante unos segundos». «Ah. Ahora lo recuerdo», dijo. «La navaja fue comprada a mi difunto cuñado, en la tienda de abajo». «Vuelvo a acordarme de todo, señor». «Una persona enajenada irrumpió en este mismo cuarto, y me quitó la navaja de las manos cuando aún no había terminado la inscripción». «Comprendí que estaba muy cerca de descubrir algo». «¿Me deja ver lo que ha refrescado su memoria?». «Inquirí». «Sí, señor». «Me gano la vida grabando inscripciones y direcciones, y voy pegando en este libro los manuscritos que me entregan, con mis anotaciones en el margen». «Si lo hago es porque me sirven de modelo para los nuevos clientes». «Y también porque refrescan mi memoria». «Volvió el álbum hacia mí y señaló una tira de papel que ocupaba la parte inferior de una hoja». «Leí la inscripción completa, destinada a la navaja que había matado a Zabeddy, y decía lo siguiente, para John Zabeddy». De Priscilla Talby Capítulo séptimo «Es casi imposible para mí describir lo que sentí cuando el nombre de Priscilla apareció ante mis ojos, como una confesión de culpabilidad por escrito». «Soy incapaz de decir cuánto tiempo tardé en sobreponerme. Lo único que recuerdo con claridad es que asusté al pobre grabador». «Mi primer deseo fue apoderarme de la inscripción manuscrita. Le expliqué que era un policía, y le pedí que me ayudara a resolver un crimen. Incluso le ofrecí dinero. Él lo rechazó». «Se lo daré gratis», dijo, «si me promete marcharse muy lejos y no regresar nunca». «Trató de recortar la de la página, pero sus manos temblaban demasiado. Lo hice yo mismo, e intenté darle las gracias». «No quiso ni oírme». «Váyase». «Exclamó». «No me fío de usted». «Puede objetarse que yo no debía haber estado tan seguro de la culpabilidad de la joven hasta haber tenido más pruebas en su contra». «Es posible que alguien le hubiera robado la navaja, suponiendo que ella fuese la persona que se la había quitado al grabador, y que el ladrón la hubiera utilizado más tarde para cometer el asesinato». «Todo eso es cierto». «Pero no abrigué la menor duda, desde que leí aquella línea detestable en el álbum del señor Scorrier. Volví a la estación sin ningún plan definido en la cabeza. El tren que me había propuesto coger ya había salido de Waterbank. El siguiente se dirigía a Londres. Subí en él, sin ningún plan definido en la cabeza. En Charon Cross me encontré con un amigo. «Pareces muy enfermo», dijo. «Ven a beber algo». Acepté su invitación. Necesitaba un trago. El alcohol me infundió ánimos y aclaró mis ideas. Mi amigo siguió su camino, y yo el mío. Poco después, decidí lo que iba a hacer. En primer lugar, tomé la determinación de renunciar a mi puesto en la policía, por un motivo que pronto saldrá a la luz. En segundo lugar, reservé una cama en una posada. Priscila, con toda seguridad, volvería a Londres e iría a mi alojamiento para investigar por qué no había acudido a la cita. Entregar a la justicia a una mujer a la que tanto había amado, era un deber demasiado cruel para un pobre hombre como yo. Prefería abandonar el cuerpo de policía. Por otra parte, si ella y yo nos encontrábamos antes de que el tiempo me hubiera ayudado a recobrar la calma, me aterraba la idea de convertirme en un asesino y matarla allí mismo. La muy miserable, además de engañarme para que me casara con ella, había intentado implicar a la inocente criada en el asesinato. Esa misma noche se me ocurrió un modo de disipar las dudas que todavía me atormentaban. Escribí al rector de Roth, comunicándole que era el prometido de Priscila, y le pedí que me contara, en consideración a mi estatus, la relación que hubiera podido tener con un individuo llamado John Zabady. Recibí esta respuesta a vuelta de correo. Señor, dadas las circunstancias, creo que es mi deber contarle confidencialmente lo que todos cuantos deseamos lo mejor para Priscila, hemos guardado en secreto por su bien. Zabady trabajaba de criado en una casa del vecindario. Los dos jóvenes eran novios, y añadiré, indignado, que él intentó seducirla con promesas de matrimonio. La virtud de ella le opuso resistencia, y él fingió sentirse avergonzado de sí mismo. Las amonestaciones se publicaron en mi iglesia. Al día siguiente, Zabady desapareció, y abandonó cruelmente a Priscila. Era un criado muy competente, y supongo que consiguió otro empleo. Puede usted imaginar el sufrimiento de la pobre muchacha después de semejante ultraje. Cuando se fue a Londres con mi recomendación, respondió al primer anuncio, y tuvo la mala fortuna de empezar a trabajar de criada en la misma casa de huéspedes donde, según las noticias que he leído en el periódico sobre el asesinato, Zabady llevó a la persona con la que se casó después de abandonar a Priscila. Tenga la seguridad de que va a contraer matrimonio con una joven excelente, y acepte mis mejores deseos de felicidad. Era evidente que ni el rector, ni los padres y amigos sabían nada de la compra de la navaja. El único desgraciado que conocía la verdad, era el hombre que le había pedido que fuera su esposa. Pero había algo que me debía a mí mismo, o al menos eso creía, nadie debía pensar que yo también la había abandonado vilmente. Por muy horrible que fuera la perspectiva, tenía que verla de nuevo, y por última vez. Priscila estaba cosiendo cuando entré en el cuarto. Al abrir la puerta, se levantó. Sus mejillas se enrojecieron y me miró indignada. Di un paso adelante, y ella vio mi rostro. Este la obligó a guardar silencio. Mi explicación no pudo ser más concisa. He estado en la cuchillería de Waterbank, dije. Aquí está la inscripción de la navaja, escrita hasta el final de tu puño y letra. Una palabra mía bastaría para ahorcarte. Que Dios me perdone. Soy incapaz de pronunciarla. Su té sonrosada adquirió un horrible color rojizo. Me miró fijamente, sin parpadear, como si hubiera sufrido un ataque. Se quedó ante mí, inmóvil y silenciosa. Sin decir nada más, arrojé la inscripción al fuego. Sin decir nada más, la dejé. Nunca volví a verla. Capítulo octavo Pero, unos días después, tuve noticias de ella. Hace mucho tiempo que quemé la carta. Ojalá hubiera podido olvidarla también. Se quedó grabada en mi memoria. Si muero en mis cabales, la carta de Priscila será lo último que recuerde en este mundo. En esencia, repetía lo que ya me había contado el rector. Me informaba, asimismo, de que había comprado la navaja como un recuerdo para Sabedí, que había perdido una muy parecida. El sábado se leyeron las amonestaciones. El domingo, él la abandonó, y Priscila cogió bruscamente la navaja de la mesa mientras el grabador realizaba su trabajo. Lo único que sabía era que, al llegar a la casa de huéspedes con su mujer, Sabedí había añadido una nueva punzada de dolor al agravio previamente infligido. Sus deberes la obligaban a estar en la cocina, y Sabedí jamás supo que vivía allí. Todavía recuerdo las últimas líneas de su confesión. El demonio pareció entrar en mí cuando, al subir a acostarme, probé el cierre de su puerta y descubrí que estaba abierta, escuché unos instantes y me asomé al interior del cuarto. Pude verlos, a la luz mortecina de la vela, el uno dormido en la cama, ella, junto al fuego. Yo tenía la navaja en la mano, y se me ocurrió la idea de matarlo, a fin de que la ahorcaran a ella por el asesinato. No pude volver a sacar la hoja después de hacerlo. Pero, escúchame bien, yo te quería de veras, si acepté casarme contigo no fue porque supiera que sería incapaz de hacer ahorcar a tu esposa si algún día averiguabas quién mató a Sabedí. Desde entonces no he vuelto a saber nada de Priscilla Talby. Ni siquiera sé si está viva o muerta. Es posible que mucha gente piense que merezco ser colgado por no haberla enviado a la horca. Y tal vez les desilusione oír que he muerto tranquilamente en mi cama. No los culpo. Soy un pecador arrepentido. Adiós para siempre a todos los cristianos compasivos. Fin Fin Gracias por ver el video.